Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más se pega Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más se pega De exportar y andar Había muchos tipos pero a ti te voy el primer Camiseta armani con pantalones negros Yo solo te bailo así Y me estaba mirando, estaba temblando Tú me acelerabas, tú me hacías tanto Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo así Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te cansaba Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te cansaba Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Es un placer conocerte Quizás tú me traigas pena Pero no puedo perderte, el número uno, la que más te pega Es un placer conocerte, quizás tú me traigas pena Pero no puedo perderte, el número uno, la que más te pega Báilame, mira, yo sé que tú me amas No quería taratara, pero a ti te casaba Báilame, mira, yo sé que tú me amas No quería taratara, pero a ti te casaba Tiene el disco, estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te veo el primero Camiseta, mani, con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Y me estaba mirando, estaba temblando Toda te lo grabaste, me hacía tanto Desde ese momento supimos que iba pa'l árbol Yo solo te bailo a ti Tiene el disco, estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te veo el primero Camiseta, mani, con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Y me estaba mirando, estaba temblando Toda te lo grabaste, me hacía tanto Desde ese momento sentimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Yo solo te bailo a ti Yo solo te bailo a ti Ay papi Bad girl